Sí, sí, aparte cuando entras Queen Mary lo primero que dice, mucha suerte SNK, no dice mucha suerte Nizen, dice mucha suerte SNK. Ah, mira. Ahí en la entrada, te das cuenta, ¿no? Mucha gente, después cuando me tocó con Asesino también, Asesino Agarra y dicen, Nizen versus Asesino, y Asesino Agarra y dice, Nizen, ¿no eres SNK? O sea, nadie se esperaba que yo ganara, o sea, acá todos pensaban. Mirá, para hacer una casenia en pedo. Sí, sí. ¿En qué momento dicen? Ah, no, no, no aparece en el video, yo estaba sentado y, o sea, antes de que empiece en el video vi eso y dije, ta. ¿Pero lo escuchaste vos o en la transmisión no? No, lo escuché, lo escuché, en la transmisión no se ve. En la transmisión no se ve. Mirá. Estaba re subestimado, y sí, bro, eso sí es que el uruguayo, ¿no? ¿Qué uruguayo está con el freestyle? Ninguno. Es así. Y ta, este fue el momento épico. Qué lindo competir con el Asesino, vos sentís como que lo tenés que partir al medio, si no, no vas a tener chance. Lo que tiene también de bueno, que, mal o bien, la presión la tiene él. En verdad, sí, o sea, si él llega a perder con uno desconocido, es peor que un desconocido perder con un asesino. La gente es entendible, o sea, la gente te va a decir, ta, él es asesino, pero a él le van a decir... Pero en verdad él tiene algo de su lado, o sea, porque él sabe que es asesino también, su nombre pesa, entonces va más tranqui también. Ok, vamos a ver los objetos, abre la puerta, vamos a ver qué hay dentro, ya lo sabes, opendedor, ya llegó Jack, papá, esto es el resplandor, parezco Jack, Nico, el sol, tengo el águila que se está devorando a la serpiente en el nopal, porque eso es lo que hay en mi lábaro nacional, y ten cuidado porque ya llegó el huracán tropical, la palmera, ya suenan las palmas, cuando abro la puerta y vuela el alma. Las palmas, son las palmas. Abre la puerta y vuela el alma. Muy lindo freestyle elaborado. Yo creo que no tuvo tanto golpe, ¿no? Era lo que yo decía, claro, yo fui más batallero, él fue más freestyle libre. Es que yo estoy loco del coco, hoy madafoco, estoy acá, cierra el pico, si con mí quieres batallar, porque esto no es muy cierto, cambio el sexo, porque tú has llegado a mal puerto. ¿Entendiste? Yo separo el árbol, hoy separo palmeras y también estilos hardcore. Así que mira, mejor que te vayas, calla, perdiste batalla, vete a pasear a la play. ¿Quién fue el que más de los competidores, el que más te llamó la atención? Lo que hizo. Éxodo Lidical. ¿Sí? Sí, sí. De verdad que me sorprendió ese guacho. La batalla que le dio a Bennett, amigo, es como... Le ganó al... Al que ganó Red Bull. Aparte que era su primer Red Bull, boludo, su primer internacional así. Siéntense mientras yo paliceo al asesino. Si no, te muestro que en esto no hay un lápiz. Vos lo precisás porque para rapear no sos ágil. Hermano, te juro que estás flojo, que yo estoy de tranqui. Y te clavo el lápiz en el loco. Eso sí me lo hace de memoria. Él tiene el paraguas, pero eres cualquiera. Porque si rapeo, este es rapero de shopping. Se le vuela el paraguas a la puta Mary Poppy. Paddy está en la silla. Eléctrica, esta técnica es tu pesadilla. Sabe mi hermano que en esto yo te la clavo. Sos el mejor, yo te gano hasta sentado. Vos estás mareado, estás drogado, te la clavo al aro. Te muestro que en esto de rapear copa estoy zarpado. Porque si yo rimo, soy atleta. Agarro el paraguas, soy pingüino. Era una metralleta. Me la agita y después me encaja que es repetida. Ya iba a requebé cuando me tiro eso. Agarro el paraguas, soy pingüino. Era una metralleta. Y ahí me la re agita. Ahí está tirando que era repetida. No, 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 no. Cuando él empieza su minuto me dice la de pará. No, no, no. Porque él cuando señala está diciendo como que la anote, ¿no? Sí, como que la apuntó en alto. Para mí se la dijo por eso. O a ver, pará, déjame ver una cosa. ¿A quién señala? ¿A quién señala ahí de todos los jurados? No sé. Vamos a hacerlo a mi... ¿Arcano? ¿A quién? ¿Arcano? ¿Señala Arcano? Sí, Arcano. Señaló Arcano. ¿Por qué? Porque dicen que esa rima, que yo nunca la había escuchado, la tiró el Johnny Beltrán en una interme. O sea, yo comenté. Comentaron. Esa rima es repetida y yo agarro. ¿Repetía de quién? Me dicen de Johnny Beltrán. Entonces yo agarré. Nunca escuché la rima igual. La busqué, no la encontré tampoco. Y me quería fijar si le estaba señalando a Johnny Beltrán para decir era tuyo o algo así, viste. Va, no sé, capaz que sí, no sé. Parece que está señalando a Arcano igual, eh. Ese gritito de Queen Mary me mata. Ella está conchereando. Sí, seguro. Cómo quedaba una réplica con el asesino. En la réplica vos. A mí sí. Y nos partíamos al medio, de verdad. Sin temática, nada. Libre, así. Rey estaba buscando eso yo. Ahora para, no la cara, para nada. Lo señala, pero no me para. Buenas rimas no son malas, te las culpo en la cara. Es un clásico que si rapeo yo tiré rimas únicas. Él pierde en la batalla porque nunca gana con la música. Es malo y todos lo sabemos. Vengo a mostrar que yo tengo el estreno. Tengo la música clásica, es la pena te condeno. Es un clásico. Hay que decirle a los asesinos que es malo. Es la música. ¿Eh? ¿Sacás? Es que yo iba a matarlo, man. Yo iba a compor. Yo quiero cambiar de tono. El negro se va pálido. Yo lo detono los clásicos. Vengo a mostrar que esto es hábito. Hago mi estilo más mágico. Siento que en flow me mandé alto minuto. No, bueno. El anterior fue mejor. Fue mejor. Fue en punchliners. Qué batallón este, bro. ¿Es el número uno para vos? Sí, sin duda, bro. Es el que tiene la vitrina más llena, pero en lo que es el estilo de rapeo me gusta más Chuty, el ingenio que te tira, bro. El ingenio de Chuty, irreemplazable. Si no sabías a Mozart, no le gustan los lapicistas. Así que voy a codificar, voy a sacar la contraseña. ¿Qué es esto? Les voy a dar una reseña. Se creó un rapero hardcore que representa la calle. Pero cuando lo codifico y miro con lujo de detalle, veo que solo es un tonto del cypher. Yo puedo ganar solo, hijos de puta. No me saquen a nadie, porque tú eres como un producto de Pfizer. Te codifico, te explico, te crucifico en el aire. ¡Jaime! ¡Ah, güey! ¡Tú aquí! Se conecta todo el hijo de puto. Pa' mí igual la temática no la usó. Nada, pasa. Sí. Codificar era ahí. Es como que lo decías acá, pero... ¿Filantropía sabías que era? No, no. Yo no me la ponían y moría. ¿Vos sí? Sí. Ah, qué conocimiento tenés igual, eh. No, pero no sé si por conocimiento, porque... No sé, cuando ves la biografía de tal, como si era Bill Gates, filántropo. Por las donaciones que hace. Pero... ¿Qué onda? ¿Eso no te quiso chocar o no te vio? Me vio y no me quiso chocar porque se quedó re quemado. Pa' mí es así. ¿No le gustó mi actitud de que yo...? ¿Te le encimabas? Claro, yo lo que quería era que él me viera a los ojos, ¿entendés? O sea, yo soy muy así. Estamos compitiendo, mirame a los ojos. No rapé dándome vueltas alrededor. Y él rapeaba dándome vueltas alrededor. Yo quería que me tirara un punch a la cara, sacá. Sí, sí, sí. No sé, yo soy muy así porque capaz que vengo de las plazas, vengo de un lugar más de confrontar. O sea, tirar más cara a cara. O sea... Yo la batalla la veo un poquito más así, como... ¿No fue un recurso como para distraerlo? No, no, ni ahí. Yo quería que él me mire la cara, ¿entendés? O sea, más también porque por respeto, por un hecho de que es una batalla, le estás tirando a alguien, le estás hablando a alguien, te estás dirigiendo a alguien, miralo, ¿entendés? Cuando le estás tirando. Y él era como que no. Todo se iba por los costados ahí, no sé. Sí, a mí me pareció como que no estaba 100%... No estaba 100% enfocado, bro. El asesino no estaba enfocado. En esa batalla, por lo menos, no. Y se lo notó como un poco oído ahí. Cuando lo empecé a mirar es como que él se perdió un poco. Es así. En verdad puede ser una táctica también igual, ¿eh? Yo lo miré como diciendo, bueno, ¿en verdad me vas a decir algo? Demóstrame que tenés para decirlo. Y es como que ahí se empezó a perder.